hola muchachos como estan? esto es BATOFF FIT 1, dura por equipo voy a jugar unas partiditas y las voy a compartir con ustedes hoy se mandan a cargar, quédense que un ratito y vean como les reviento la madre a todos como siempre besitos y ya esta vean, tienen que ver esto, tienen que verlo, verlo, verlo si, verlo, yo creo que tenia que usar otras palabras bueno, lo veas asi mismo, chao, chao hoy voy a hacer un genocidio, los voy a volver mierda y juguatoditos bueno, me cae la boca y quiero que vean que vamos pon cuidado y nos asomamos por aqui aqui hay uno, aqui hay uno, aqui hay uno, voy a atachar, aqui hay uno ven con el papi rookie ven con el papi jaja rei pero frenate jajajaja pobrecito mas le arranque el ojo mira aqui hay otro, aqui hay otro wtf Lo lamento muchísimo, yo estoy así, aquí hay otro, aquí hay otro Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos hijos de perrita Ahí le quite a 91 Madreta sea, madridísima sea la maldición y todo, las perras y todas las carinas Coño de la madre, ya me mataba y no me importaba, me voy a vengar Yo soy pecativo, lo vamos perdiendo, corre, corre, vamos con una posición elevada Me gusta este sitio, creo que este es el mejor sitio para asesinar Allá está, allá está, toma, what? El paso de vista es escalera, porque cree que yo soy retrasado Toma viejo, que yo sé todo, lo sé Allá está, allá está, allá está Toma, 60, toma Lo siento, lo siento, lo siento Aquí está What the fuck? What? Vamos, vamos, asómate, please Un momentico que te quiero decir algo Ven, ven, estás aquí agachado Estás aquí agachado, porque yo sé Aquell uno, aquell uno Toma Pobrecito, se lo mataron Allá hay alguien, allá hay alguien Eh, me está apuntando Me está apuntando, porque lo presiento No sé por qué Allá está, es que yo sabía Señores Voy por él Dios mío Todo el mundo viene contra mí Corre, Forrest, corre Corre, Forrest Me cago en todo Coño de la madre Coñísimo de la madre Cuánto llevo uno Oh, oh, oh Voy después, el papi va el primero Es lógico Típico Vamos a ver por aquí Aquí está, aquí está Toma, tú llevo What? Toma, eh, eh Aquí está, aquí está Toma Toma What the fuck Hola, bebé ¿Qué está pasando? Hay otro aquí Hay otro aquí ¿Qué cree que yo no sé? No, no 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 sé qué está pasando Creo que tengo mierda No sé qué pasa Que fallo La ratita sea Por aquí vi uno corriendo Allá va, allá va Toma What the fuck Pero ¿Por qué soy esta mierda? Oh, oh, oh Oh, voy a fallar Ok, yo, ok, yo, ok, yo, ok, yo Toma Aquí viene, aquí viene, aquí viene Le pegué en la cara Aquí viene, aquí viene Toma, bebé Lo siento, lo siento Lo lamento Allá va otro, allá va otro, allá va otro Hay uno por aquí, hay uno por aquí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Toma What the fuck Goodbye Goodbye Aquí viene otro corriendo Miren, miren, miren Él cree que yo soy ciego O retrasado mental Él cree que no lo vi Cree que yo no sé Que está agachado ahí Miren, miren Él le hace una granada Porque creen que me va a engañar Toma Te quita 60 Y vete para tu casa Yo veo Yo lo sé todo Ahí está otro Aquí hay otro Aquí hay otro Eh, 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 viene uno por aquí abajo ¿Dónde vas tú, bro? ¿Dónde vas tú, viejo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chicos? Si es un malandro Ahí hay otro, ahí hay otro Toma tu yuca, becerro Venga, asómate Asómate otra vez, please Se me escapó Se me escapó Porque ya le vi otro Que me confundió Toma 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 Señores, ¿vieron eso? Eso fue horrible Recarga Muñeco estúpido Eh, eh, eh Miren otro aquí Pero carga Toma 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 Margarita sea la margarita Aquí está, aquí está No sé qué fue eso No sé No sé qué fue eso No sé por qué me mató ¿Cuántos llevo? Nueve Pero coño de la madre Si siento que maté cien mil Porque llevo nueve Vamos a sumar por aquí Con cuidadito Porque Eh Quiero que hay alguien Aquí arriba en esta montañita Que fue el que me mató ahorita Voy a subirme aquí Voy a subirme aquí Voy a subirme aquí Llevo una mala espina Aquí está, aquí está, aquí está Ah, ah, ah Pobrecito Aquí viene otro Toma Lo siento, lo siento Lo siento, perdón Yo soy así Yo soy así Margarito pro Toma Es que hay otro aquí Hay otro aquí Hay otro aquí Hay otro aquí abajo Hay otro aquí abajo Toma Dios Hay dos Hay otro Toma Vamos a elegir Ven esto Ven esto Ven esto Ven esto Ven esto Hay otro aquí abajo Hay otro aquí abajo toman oh 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 todos me están apuntando a mi todos quieren matar al papi rookie pero no es fácil maldita sea maldita sea tomas por la mitad me acabas de revivir es que nadie puede matarme aquí está vamos vamos taca what the fuck osea quedo vivo lo vieron lo vieron observen este tiro señores ultra veloz toma good bye esta por aqui acabo de ganar una medellín aquello uno toma viejo acachadito de nuevo hay un franco tirador por aqui adelante allá esta falle aqui hay uno uuuu toma vamos a ver vamos a ver puede regalar allá esta arriba creo que esta arriba creo que esta aqui arriba hay uno falle 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 good bye papá te lo dije que no fallo alguien me dispara alguien me esta disparando no se quien no se quien no se quien no se quien ahi esta ahi esta ahi esta no el pensó que podia comer papi pobre no vale soy un malandro becerro que te pasa chico fuera de aqui hay uno hay uno toma aqui hay otro falle 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 volve a fallar marita sea volve a marita sea mire 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 para tu casa aqui hay otro aqui hay otro si no entienden esto por favor no se lo siento muchisimo por ustedes que maldito pro soy aqui estan todos aqui estan todos mire mire ellos creen que yo soy ciego alguien me tiene medio me voy a quitar de aqui mataron a este mataron a un amigo amigo mataron a un amigo amigo dios mio vamonos de aqui operativo emboscada no se donde estan no se donde estan vamos a ver por aqui vamos por aqui aqui esta aqui esta hecho pa que madure y sea serio aqui hay otro aqui hay otro aleluya aleluya al fin me han matado bueno señores eso ha sido todo por hoy esto fue un poquitico de battlefit 1 modo multijugador ahorita voy a hacer la siguiente continuacion de la campaña sin mas nada que agregar besitos para todos ustedes gracias por su apoyo denle like si les gusto con darle like no se les va a partir un dedo o van a perder vida o que se yo con suscribirse tampoco asi que se los agradeceria mucho asi mi canal crece un poquitico mas y mis contenidos aumentan y los amo los amo son lo maximo y goodbye besitos y y y y y y